Nuevamente Nuevamente te apareces en mi historia Ocupar los pensamientos de la memoria Aunque ya no quieres verme Porque en el pasado te causé dolor No he podido No he podido reemplazarte ni una hora Porque tu imagen y recuerdo me estorban Es difícil vivir esta vida loca Si tuyo es mi corazón Es que el amor es así Cuando uno se cree feliz Siempre llega lo peor Es que el amor es así Es muchísimo por un fin Siempre tiene la razón Yo tanto creíse por ti Y al final lo destruí Este fue mi gran error Creí que podía seguir Y me toca decir Que eres tu mi único amor ¡Vamos! Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Me hace falta reír Siempre Ya tu risa no está Y soy humano Y soy humano Por lo tanto tengo mis debilidades Yo sentí Yo sentí cuando debía de respetarte Ahora estoy pagando con ese desprecio Mi torpeza, mi maldad El pecado El pecado El pecado Lo perdono a aquel maestro Que vino este mundo Que vino este mundo a darnos buen ejemplo Si tu eres creyente y crees en su palabra Me tienes que perdonar Y es que el amor es así Y aunque digan por ahí Que es mentira nada más Y es que el amor es así A veces te hace reír Y después te hace llorar Yo tanto que hice por ti Y al final lo destruí Ese fue mi gran error Creí que podías seguir Primero te lo decí Mi único amor Y siempre Me he quedado sin ti Siempre Tu perdón se me va Siempre Me hace falta reír Siempre Ya tu risa no está Yo quiero Resignarme por ti Quiero Y mi tranquilidad Lo siento Que tú vas a venir Y juro Que te voy a esperar Y siempre Me he quedado sin ti Y siempre Tu perdón se me va Siempre Me hace falta reír Y siempre Que tu risa no está ¿Ah? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es? ¿Sabes cómo es?